Dios bendiga a los jóvenes. ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a los jóvenes? ¿Cuánto quieren que Dios los bendiga? Esta es la generación que Dios viene levantando con poder y autoridad. Póngase de pie, mis amados hermanos, y vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Amén. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 23. Amén. Y cuando lo tenga, digan fuerte, amén. Aleluya. Todos estamos ahí, amados hermanos. Amén. Síganme con su vista. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la más de iglesia que va al cielo dice, y la más de iglesia que está en victoria dice, amén. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Élele usted su versión fuerte, con voz de trompeta. Gloria a Dios. Hemos orado, amados hermanos. Salude a su hermano, mírenlo de frente, dígale, la desobediencia trae consecuencias. Salúdelo, salúdelo. Dígale fuerte, la desobediencia trae consecuencias. Aleluya. Antes que se siente, amado hermano, voltea a ver su silla y no se siente en la alabanza. Amén. Tome asiento, amado hermano. Amén. Amén. Porque hoy en día, amado hermano, el que está sentado, agarra el micrófono y se reviste. Pero cuando está ahí sentado, no alaba a Dios. Pero cuando, amado hermano, toman el altar, empiezan a profetizar y empiezan a hablar la lengua. Yo creo en la profecía. Yo creo, amado hermano, en el género de lengua. Pero no creo en emoción. Yo creo en el Espíritu Santo que está en este lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? Mira, hay una presencia poderosa en esta noche. Si usted alaba a Dios en esta noche, algo poderoso va a pasar. ¡Aleluya! La Biblia dice, amado hermano, de un hombre llamado Saúl. La Biblia dice que tenía todo lo que Dios le había dado, amado hermano. Pero desobedeció el mandato de Dios. La Biblia dice que Jehová le dijo al profeta, Samuel, ves y dile a Saúl que elimine a todos los de Amalek. Oiga, pero dice la Biblia, amado hermano, que el rey Saúl fue, pero desobedeció el mandato de Jehová. Por eso, si usted ha desobedecido la voz de Dios, tenga cuidado. Porque el mismo Dios que te puso, te puede quitar. La Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. La ándale maquima. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Alaba a los que viven esta noche. Y la Biblia dice, amado hermano, que el rey, aleluya, Saúl fue. Pero, amado hermano, mató, pero dejó lo más gordo. Como cuando usted viene a la iglesia, le da alabanza, pobre, amado hermano, a Dios. Pero en su casa empieza a gritar. No, Dios se merece la alabanza. Dios se merece la gloria, el honor, el imperio, la soberanía. La Biblia dice, amado hermano, que Saúl desobedeció la voz de Dios. Habrá alguien que obedece la voz de Dios, obedece a sus pastores. Porque hoy en día, amado hermano, hay muchos ministros que desobedecen a los pastores. El problema es que toman altares, amado hermano. Si usted es desobediente a la palabra de Dios, usted no puede sentirnos de predicar la palabra de Dios en el altar de Dios. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice, amado hermano, que cuando, cuando Jehová le habló al profeta Samuel, y le dijo, ves y dile a Saúl que ha desobedecido lo que le he dicho. Dice la Biblia, amado hermano, que cuando llegó el profeta Samuel y le dijo, has desobedecido lo que Jehová te ha dicho. Pero hoy lo que pasa, pastora, como muchos, son desobedientes y empiezan a profetizar. Son desobedientes, amado hermano, y toman el altar. La Biblia dice que Dios no mira al desobediente. La Biblia dice que Dios se lleva con los humildes de corazón. La Biblia dice, amado hermano, oiga la autoridad de un profeta. Samuel no era cualquier persona, amado hermano. Samuel era un profeta, amado hermano, de parte de Dios. Hoy hay profetas en muchas congregaciones, amado hermano, que hablan solamente de prosperidad. Si no vamos a los tiempos antiguos, los profetas profetizaban juicio, amado hermano. Pero hoy se vive, prepárate que vas a las naciones, prepárate que te doy una casa, a que el Señor reprenda al diablo. Hay un profeta que no se equivoca, que es el Espíritu de Dios. Tanta profecía falsa en muchas congregaciones, amado hermano. Palabra adulterada, palabra fornicaria, amado hermano. Palabra acomodada para que le presten el altar. No, la palabra se tiene que hablar como está escrita. Le guste a quien no le guste. Es palabra de Jehová esta noche. La Biblia dice, amado hermano, que Saúl desobedeció la voz de Dios. Tenga cuidado, amado hermano, si usted está desobedeciendo la voz de Dios. Aleluya, dice la Biblia. Amado hermano, que Jehová le dijo al profeta Samuel, unge tu cuerno, y te voy a decir a quien vas a ungir. La Biblia dice, amado hermano, que Samuel preparó su cuerno, le echó aceite, y le dijo, y deja la casa de Isaí, y te voy a decir a quien vas a ungir. Pero esto es lo que me impacta, pastora. Que dice la Biblia que cuando el pueblo vio al profeta Samuel, dijo, profeta, todo en paz. Hoy en día, hoy en día el cristiano, amado hermano, está en su trabajo y se lleva de relajo. Ni lo respetan, amado hermano, pero lo ves en la iglesia con la gran corbata. Lo ves en la iglesia con su gran saco. Pero en el trabajo, amado hermano, ellos son unos payasos y charlatanes. Y si no va a alabar, no alabe en esta hora. Pero a mí el que me llamó, me va a respaldar. Palabra de Jehová esta noche. Eso es lo que me impacta, pastora. Que cuando vieron, amado hermano, al profeta Samuel, el pueblo le dijo, profeta, todo bien. Eso es el testimonio, pastora. Guarda tu testimonio, joven. Estarás preparado para guardar el testimonio. Aleluya. La Biblia dice que llegó, amado hermano, el profeta Samuel, a la casa de Isaí, amado hermano. Y dice la Biblia que le dijo, Isaí, vengo por mandato de Jehová. Oiga, amado hermano, y dice la Biblia, que el profeta Samuel dijo, llama a tus hijos. Y dice la Biblia, amado hermano, que Isaí llamó el primero. Un hombre grande, un hombre hermoso, un hombre fuerte, amado hermano. Pero ese no era el que Dios había dicho. Hoy en día se mueven en las congregaciones. En las congregaciones hay preferencias también, amado hermano. En las congregaciones ponen al hermano que canta mejor y a la que no canta la tienen sentada. Y es la que está buscando más a Dios que a la que canta bonito. Sulita, Anaha y Amaha. Eleve y sacata la Amaha. A su nombre sea la gloria. Siento poder de Dios para ver esta palabra esta noche. Aleluya. Hay pastores en las congregaciones, amado hermano, que prefieren sentar a la hermanita, a la hermanita que busca a Dios y poner a la que canta mejor. Pero te traigo noticia en esta noche. Dios no viene por voces. Dios viene por un corazón contrito y humillado. Dice la palabra. Alguien lo alabe en esta noche. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Es que va a ir mi hermano Julano de Estalba a cantar. Ahora sí voy a alabar a Dios. Y la hermanita que está orando, la hermanita que está en el ayuno, amado hermano, y la que busca más a Dios y está sentada. Mi pregunta es por qué. Oiga, amado hermano, Isaías, Isaías no tenía revelación de parte de Dios. Así es mucho en las congregaciones también, pastor. Es que el hermano predica mejor que ponerlo, pero no porta el Espíritu de Dios. Es que esto no se trata de años. Esto no se trata que porque tú eres un líder, amado hermano. Esto se trata de santidad. Nadie verá al Señor. A alguien Dios le está hablando en esta hora. El altar se tiene que guardar para Dios. El altar no separa a cualquier payaso. Separan siervos y siervas. Que alaben la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria esta noche. Y dice la Biblia, amado hermano, que Samuel lo vio y dijo, este es. Como que Samuel, amado hermano, se me salió un poquito de la visión. Se fue por la apariencia, pastora. Aleluya. Y Dios le dijo, Samuel le dice, no. Y le dice, pregúntese, hay otro. Y le dijo, y si tienes otro, sí tengo otro. Mandó a traer el otro, grande, fuerte. pero hoy te lo digo por el Espíritu de Dios. No tengas menos. no te sientas de menos. Si alguien te quiere hacer de menos, usted sigue buscando a Dios. Usted sigue glorificando a Dios. Oh, va a haber personas que te van a decir, es que tú no cantas bonito. Va a haber personas que te van a decir, es que tú no predicas bonito. Es que tú no lo haces para el hombre. Lo hace para Dios. Alguien lo alaba. Alguien dice, gloria a Dios. Hoy se mueven las congregaciones, amados hermanos. Hermano, haciendo de menos. Aleluya al prójimo. Es que tú no cantas bonito. Es que tú no predicas bonito. No es que no estamos aquí para agradar a la congregación. Hay un Dios en los cielos, que habita en la eternidad. A él, al que dale la gloria. A él que dale la alabanza. ¿Quién se merece la gloria? ¿Quién se merece la gloria? Eleisa la va a llamar. El Cristo de la gloria. Cristo vive. Cristo vive. Samuel se fue por la apariencia, amado hermano. Samuel se fue porque lo vio grande, lo vio fuerte, lo vio hermoso. Pero en el monte estaba un joven pastor. Que nadie lo conocía a David. Pero lo que me impacta es que ese joven estaba llenando la lámpara. Habrá jóvenes que ayunen. Habrá jóvenes que estén orando. O prefieren agarrar, amado hermano, el iPhone y estén en el Facebook. Porque eso se vive hoy en las congregaciones. El joven, amado hermano, de estar en la oración, pastor, está perdiendo el tiempo. Habrá jóvenes que oren, ayunen, levanten su mano si usted ora y usted ayuna. O Dios nos confronta con la palabra, amado hermano. El evangelio es que vivirlo por dentro y por fuera. El evangelio no es de apariencia, amado hermano. El evangelio es del poder de Dios, dice la palabra. Dice la Biblia, amado hermano, que cuando lo vio, el profeta Samuel dijo, este es. Pero la Biblia dice y establece que Jehová le dijo, Samuel, no. Porque tú miras lo de afuera. Pero yo miro lo de adentro. Es que Dios nos mira, amado hermano, si tú estás, amado hermano, alto, fuerte. Dios mira, amado hermano, que seas sincero, Dios. Dios mira que tú seas, amado hermano, un hombre, una mujer, que sea obediente a la voz de Jehová. Dice la Biblia, amado hermano, y la Biblia establece que Jehová le dijo, pregúntese a otro. ¿Usted cree que Dios no sabía que había otro, pastora? Dios sabe lo que usted hizo hoy antes de venir a la iglesia. Dios sabe si usted estaba viendo videos como medio raritos y viene a la vara de hoy y hablar en lengua. Dios sabe también si la mujer vio novela en la mañana o antes de venir a la iglesia y viene y viene con su velo, viene con su vestido, pero la Biblia dice y la Biblia establece que delante de los ojos de Jehová no hay nada oculto, escóndete de tu patrona, pero allá en el Lebeis, alabayabá, allá en el trono hay alguien que le va a quitar la maja, atalaya la tierra, a su nombre, a su nombre, a su nombre, nada hay al oculto delante del Señor, amado hermano, la Biblia dice, amado hermano, que le dijo Jehová a Samuel, pregunta si hay otro, y ahí va Samuel, amado hermano, y le dice, tienes a otro, y la Biblia dice que le dijo, hay uno que está cuidando la oveja, amado hermano, parafrase de esta escena, yo me imagino, amado hermano, a David, un joven, amado hermano, con un olor a chivo, a caballo, amado hermano, pero lo que a Dios le agradaba, que era humilde pastora, hoy en día no, hoy el joven prefiere tener un gran iPhone y una Biblia, amado hermano, de 5 o 10 dólares, pero su gran iPhone, el 15, el iPhone, su bueno zapato de 200 y 300 dólares, pero no ahora, David no tenía tecnología, lo que David tenía era el Espíritu de Dios, habrá alguien que porte el Espíritu de Dios esta noche, habrá alguien que porte el Espíritu de Dios esta noche, diga yo porto el Espíritu de Dios, levante su mano, si usted porta el Espíritu de Dios, diga yo lo porto, yo tengo el Espíritu de Dios, amado hermano, el Espíritu no lo porta cualquiera, el Espíritu no lo porta el chismoso ni la chismosa, el Espíritu de Dios no lo porta, amado hermano, la novelera, ni el novelero, el Espíritu de Dios no lo porta, el hombre que está viendo los partidos, se engañan solos, amado hermano, el Espíritu de Dios sabe quien lo porta, el hombre que está de rodillas orando, la mujer que está de rodillas orando, el Espíritu de Dios no entra en cualquier vaso, el Espíritu de Dios se mueve en vaso limpio, en vaso resplandeciente, en vaso que se mueva la santidad por dentro y por fuera, dice la palabra, y dice la Biblia amado hermano que cuando vio amado hermano el profeta Samuel pastora ese joven de estatura baja, un joven humilde amado hermano pero lleno del Espíritu de Dios habrá jóvenes llenos del Espíritu de Dios esta noche como se considera usted joven lleno de la presencia de Dios dama como te consideras llena del Espíritu de Dios amado hermano el Espíritu de Dios no está en cualquier persona basado a la luz de la palabra el pecador ahí no está el Espíritu de Dios saben que importa el Espíritu de Dios los hombres que no se contaminan con el pecado saben que importa el Espíritu de Dios el hombre amado hermano que está en el achuno y en la oración saben que importa el Espíritu de Dios el hombre que le dice el pecado fuera yo vivo para Cristo y muero para Cristo alguien lo alaba alguien lo alaba esta noche a su nombre a su nombre dice la Biblia amado hermano que cuando lo vio el profeta Samuel la Biblia amado hermano parafraseo esta escena la Biblia no lo dice pero yo me imagino al profeta Samuel diciendo como va a ser ese un joven flaquito de estatura baja y un olor amado hermano a chivo a borrego amado hermano oiga pero digo esta palabra por el Espíritu de Dios no importa quien te hizo de menos no importa si en la congregación joven a ti te humillaron hoy hay un Dios poderoso que si te tienen silla de honra es porque eres importante aunque el hombre no te reconozca pero hay un lebeis ama y ama hay el Espíritu de Dios el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia vive o no vive vive o no vive cuántas veces te han hecho de menos cuántas veces joven te dijeron tú nunca vas a ser cristiano tú lo que sirve es para tomar y para hacer pecados pero mira donde Dios te tiene mira donde Dios te tiene te tiene aquí en silla de honra cuando todos han dudado de ti pero le veis ama la maja levanta tu mano joven levanta tu mano diga yo soy un guerrero dígalo dígalo diga yo soy un guerrero dígalo 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 diga yo soy un guerrero levanta tu mano joven levanta tu mano diga yo soy un guerrero en el mundo espiritual Dios te ha llamado para que te pare firme en la obra de Dios es lo que pasa amado hermano muchos hermanos dentro de las congregaciones lo han hecho de menos cuántas veces te han dicho que lo que tú sientes no es de Dios cuántas veces te han dicho que tú no tienes ministerio cuántas veces te han dicho pero para que vas a la iglesia que no tienes dones ¿cuántas veces te han hecho de menos que porque tienes cinco o seis meses es que amado hermano el Espíritu de Dios es ordenado si aunque tú tengas una semana aunque tú tengas un mes si al Espíritu de Dios le plaza usarte Él te va a usar a la basuriva así te dice levanta tu mano levanta tu mano al cielo levanta tu mano al cielo no te detengas varón no te detengas varón porque te han hecho de menos pero el que te llamó te va a respaldar alguien lo alaba en esta hora oh Dios anda buscando jóvenes llenos del Espíritu de Dios la Biblia dice amado hermano que cuando Jehová le dijo al profeta Samuel úngelo porque lees tú tienes llamado de parte de Dios cuántas veces te han dicho que Dios no te ha llamado cuántas veces amado hermano tu propia familia te ha hecho de menos cuántas veces amado hermano el diablo que el Señor lo reprenda ha usado hasta los propios hermanos o pastores para humillarte pero hoy el Señor te dice si yo te llamé te voy a respaldar aquí hay pastores en esta noche aquí hay evangelistas en esta noche aquí hay profetas de parte de Dios aquí hay maestros oh no te detengas sigue caminando en Dalamakima todo lo que perdas la basoreva todo lo que perdas todo lo que te quiera perturbar es hora que te pare firme es hora que reprenda todo lo que te perturba hermanos tenemos que cuidar a los jóvenes hay ministerios poderosos aquí hay pastores sentados amado hermano pero hay enemigos que quieren quitarle la vida hay evangelistas amado hermano que salgan por diferentes partes a predicar la palabra de Dios sabemos que la iglesia tiene un enemigo que se llama el diablo que el señor lo reprenda pero yo sé que en esta noche amado hermano es que hay guerreros y guerreras que son guerreros en el mundo espiritual levanta tu mano y di yo soy un guerrero yo soy un guerrero dilo, 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 dilo la Biblia dice amado hermano que cuando fue amado hermano un quido amado hermano ese joven David la Biblia dice amado hermano que se llegó el tiempo oiga que tenía que ir porque David se estaba llenando del Espíritu de Dios se estará llenando usted de la presencia del Espíritu de Dios se estará llenando de la presencia de Dios hoy Dios te llama vuelve al ayuno vuelve a la oración a quien tú eras antes antes estabas en la vigilia orando David se mantenía orando amado hermano David amado hermano no perdía el tiempo David estaba en la cámara secar esta dice la Biblia amado hermano que cuando un oso o un león le arrebataba una oveja dice la Biblia que David se la quitaba y mataba el oso hoy el día el diablo se te levanta hay opresiones amado hermano hay tribulaciones oiga hay soledad amado hermano y de que te pongas a orar el diablo toma ventaja en la vida espiritual hay un golia que se levanta contra la iglesia oiga hay demonios destruyendo a tu familia y el pueblo no hace nada por su familia mi pregunta es por qué pastora sabes por qué amado hermano porque hemos dejado la oración hemos dejado amado hermano de congregarnos y trabajar 15-20 horas pero queremos dinero en el banco a queremos poder de Dios a queremos unción de Dios a dónde queda el espíritu de Dios te has puesto a pensar quién era usted antes de venir a los pies de Cristo cuando estabas a punto de morir cuando Dios te libró de muchos accidentes cuando Dios reventó las cadenas la ligadura amado hermano para ahora le sirva ahora le adiore por eso hay que ser agradecido con Dios esta noche estabas a punto de morir joven estabas a punto de morir estabas a punto de morir cuantos accidentes cuantos problemas su luta y amaja cuantos accidentes y problemas a punto de morir levanta tu mano a punto de morir cuando el espíritu de muerte rondaba absoluta y amaja pero parecí leve y soluta a la amaja porque tengo planes por cuanto te he llamado verá mi gloria alaba alaba lo que vive esta noche ahí está tocando el espíritu de Dios los corazones cuántas veces te han hecho de menos cuántas veces te han criticado cuántas veces amado hermano estabas a punto de tirar la toalla en el evangelio usted cree que no criticaban a David joven usted cree que sus hermanos no lo hacían de menos pastora lo tenían cuidando ovejas lo tenían en el monte pero el monte tiene algo poderoso la biblia dice que Jesús oraba en el monte aleva soleva es que en el monte hay presencia es que en el monte hay poder de Dios alguien lo alaba alguien lo alaba esta noche hay una presencia poderosa en esta noche aleluya amado hermano a David lo hicieron de menos pero algo que me que me encanta de David pastora que se mantuvo se mantuvo en la oración hoy en día en el pueblo del señor amado hermano amado hermano y hermana hay lámparas que están vacías y quieren aparentar que están llenos de poder de Dios pero no hay presencia de Dios y vive Jehová en cuya presencia estoy esta noche hay hombres en esta noche que no portan presencia de Dios hombres de años amado hermano que no portan el espíritu de Dios mi pregunta es por qué sabes por qué porque se han contaminado con el mundo jóvenes amado hermano contaminándose con el mundo la biblia dice que David se mantenía amado hermano en la oración porque estaba lleno del espíritu de Dios por la oración no creas que el trabajo 14-15 horas te vas a mantener lleno del espíritu de Dios quien dice eso como te vas a mantener lleno del espíritu de Dios cuando tú estés ayunando cuando tú estés orando cuando tú vuelvas a la vigilia cuando tú le digas señora dame lo que yo tenía antes muchos han perdido el deseo pero en esta noche te dice le veis a la maja hoy hay deseo para orar alguien lo alaba quien vive quien vive y dice la biblia amado hermano que se llegó el momento que conocieran a David pastor a nadie lo conocía tal vez a ti no te conoce nadie pero usted mantente en la oración va a llegar el momento joven que el espíritu de Dios te va a sacar oiga al combate pero es necesario que te llenes de la presencia de Dios David amado hermano sabía que Dios lo había llamado con un ministerio pero ese ministerio amado hermano tenía que ser lleno del espíritu de Dios oiga ser lleno de la presencia de Dios llegó el momento amado hermano que el padre de David le dijo David ve y llévale comida a tus hermanos que están en la guerra dice la biblia y oiga la obediencia pastora de David parafraseo esta escena diciéndole si padre lo que tú me digas yo voy a hacer a veces a veces los pastores hacen vigilia y no viene el pueblo oiga pone ayuno y no vienen pero quieren privilegio en el altar y si no se ven amado hermano en la hoja se enojan con el pastor no es primero que te llenes de la presencia ya es primero que ayunes allí para que cuando tú te pares ahí haya poder de Dios haya la presencia del espíritu de Dios alguien lo cree esta noche alguien lo cree esta noche quien vive quien vive y dice la biblia amado hermano que fue David a dejarles comida jóvenes y se encontró con un incircunciso la biblia dice que era un hombre de guerra llamado Goliat desafiando al pueblo de Israel a los escuadrones de Jehová por 40 días pastora dice la biblia que se paraba enfrente y decía quiero a alguien que pelee conmigo pero donde estaba el rey Saúl eso es lo que pasa en muchos cristianos hoy en día cuando ya no tienen el espíritu de Dios el diablo amado hermano lo agarra como esta toalla así mira los arandea pero que el señor lo reprende esta noche porque que hay un pueblo amado hermano comprado con la sangre de Cristo hay un pueblo amado hermano que no se doblega los miedos del diablo hay un pueblo que tiene poder de Dios diga yo tengo poder yo tengo diga diga levanta su mano levanta su mano diga yo tengo poder de Dios yo tengo para leve y soku yo soy leve y amaja diga yo tengo poder para echar fuera demonio en el nombre de Jesús dice la biblia amado hermano que lo escuchó David Pastora y dijo quien es incircunciso dirá usted lo mismo también cuando el diablo se levanta o sea cobarde amado hermano en los problemas en los problemas en la prueba no tienes que retroceder a los problemas no tienes que retroceder tienes que pararte amado hermano en el combate de la batalla David Pastora esta prueba esta prueba es muy fuerte pero hoy la palabra del Señor te dice si Dios con nosotros quien contra nosotros hay un Dios en los cielos un Dios que nunca ha perdido ninguna batalla alguien sabe alguien sabe como se llama Jehová de los ejércitos dice la biblia amado hermano que lo escuchó amado hermano y dijo quien es el incircunciso ese es el hombre y la mujer que porta el espíritu de Dios el hombre y la mujer que no porta el espíritu de Dios amado hermano va a retroceder en la prueba en el desierto y en los problemas pero el pueblo del Señor no retrocede Pastora la iglesia tiene algo poderoso que es el espíritu de Dios la iglesia tiene poder y autoridad amado hermano pero hoy en día muchos hermanos han perdido la autoridad de parte del Señor sabes por qué amado hermano porque han dejado de congregarse se han contaminado amado hermano con las televisiones con los celulares amado hermano viendo cosas mujeres amado hermano que no son amado hermano ni sus esposas y lo digo por el espíritu de Dios en cuya presencia estoy el pueblo del Señor se tiene que guardar para Dios el espíritu de Dios no se contamina con el mundo amado hermano el espíritu de Dios se guarda para Dios y dice la Biblia amado hermano que fue a ver al que era rey a Saúl y le dijo Saúl yo quiero ir a pelear con ese gigante y oiga cuando el hombre ya no tiene revelación de parte de Dios le dijo como vas a ir con él que tú no eres hombre de guerra David David él es un hombre de guerra tú no eres de guerra así hay mucho en las congregaciones de animarte te desanima de decirte vete a la oración vete al ayuno que Dios te va a usar te dicen es que estás ayunando mucho estás orando mucho no amado hermano aquí es tiempo de escuchar la voz del espíritu de Dios es tiempo que te llenes de la presencia de Dios no le hagas caso al hombre carnal obedece la voz de Dios obedece al hombre espiritual obedece lo que Dios te dice alguien alaba la gloria de Dios en esta noche y dice la Biblia amado hermano que cuando Saúl amado hermano le dijo quieres ir a pelear con él dice la Biblia que le puso la armadura de Saúl habrá alguien en esta noche que porte la armadura de Saúl levante su mano ¿cuánto quiere la armadura de Saúl esta noche? yo no quiero esa armadura amado hermano la Biblia dice amado hermano que eso fue que lo incomodó pastor incomodó a David y dijo quítame esto porque el hombre natural ve lo carnal pero el hombre espiritual lo que ve amado hermano es poder de Dios el hombre espiritual lo que ve es el achuno ve la oración ve la armadura de Dios y dice la Biblia amado hermano que le dijo ves a pelear pero oiga la autoridad por eso amado hermano en esta noche tienes que ver jóvenes llenos del Espíritu de Dios estarás preparado para llenarte de la presencia de Dios estarás preparado para decirle oye al Espíritu de Dios Espíritu Santo lléname de tu presencia estarás preparado amado hermano saluda a su hermano y dígale en esta noche tenemos que invocar al Espíritu de Dios saluda a su hermano saluda a su hermano aleluya es tiempo de invocarlo aleluya póngase de pie póngase de pie y levante su mano al cielo levante su mano al cielo levante su mano al cielo aleluya levante su mano al cielo y cierre sus ojos aleluya diga estoy preparado para pelear en el nombre de Jesús levanta tu mano al cielo levanta tu mano al cielo empieza a clamar a Dios empieza a clamar a Dios ahí aleluya dile lléname de tu presencia lléname de tu poder dile lléname de tu poder la palabra del Señor y ese poder profético del cielo radio a las naciones desde Oklahoma City sintonízala quephony quem one turn las masuk a mi presidenta en la c drínder y si te des las ríderas